Estar en el mejor estado físico posible. El doctor me recomienda caminar media hora. Les dice, por ejemplo, este... Hablamos un gimnasio, ¿no? Acá en el gimnasio no en los brazos, los pies, todo. ¿Cuántas vienen? Cuatro, cinco, seis, ocho. Es más, de estas ocho se quedan y de ahí es cuatro nada más. Entonces, ustedes no aprovechan eso. Y eso es algo que siempre preocupa, ¿por qué? Porque entrar a la etapa del adulto mayor indica muchas cosas psicológicas negativas. Porque, dirán que sincero, eso les gusta. Eso les gusta. Y no aprovechar, ¿no? Entrar a la etapa del adulto mayor, que es una etapa... No es complicado. Porque los adultos mayores se vuelven más consentidos, más chochos, ¿no? Que quieres regresar a todos, le gusta que les grite, que les llame la conexión. El ejercicio de su anidado, por lo menos media hora diaria, caminen. Si pueden saltar, salto. Si pueden bailar, bailo. A veces las mujeres, al llegar a la edad del adulto mayor, por ejemplo, el grupo vaginal ya es muy poco. Y ahí se quedan a veces. Y algunos mujeres, ¿no? Pero no le dicen al doctor. Prefieren aguantar el dolor. Hay que controlarse el medicamento. Por ahí se ríen. ¿Vosotros qué se ríen? Muy bien. Nos encontramos aquí en el CAM, en el centro del adulto mayor, donde realizándose el 19 aniversario, se ha hecho una actividad, una serie de actividades dentro del programa de fiesta. Y una de ellas es la realización de una importante charla, que viene a cargo de la expositora, la licenciada Betsa B. Valle, que viene pues para, un poco para informar, orientar, motivar también a los adultos de Cartabio, del centro del adulto mayor. Y bueno, el día de hoy, gracias por, agradecemos también su visita aquí, y queremos que nos explique sobre esta charla importante para el adulto mayor. La charla que se ha tratado hoy día es mitos en la sexualidad del adulto mayor, que es un tema muy importante, ya que vemos que en el adulto mayor se crean ciertos mitos, ciertos tabús, creen que la sexualidad para esa edad ya está terminada, está bloqueada, ¿no? Lo cual es mentira, porque el adulto mayor tiene el mismo derecho que un joven, que un adulto, de seguir gozando de su sexualidad, ¿no? Se ha explicado el día de hoy que el tema de sexualidad no solamente es el acto sexual, sino también es la parte emocional, el tema de caricias del contacto físico que debe haber entre una persona u otra, ¿no? Y es muy importante que ellos conozcan esto, ya que he percibido de que ellos desconocían ciertos aspectos, ¿no? Creen que ellos, de repente las mujeres, por haber concebido ya el tema de la menopausia, ya no pueden tener deseo sexual, o el hombre por tener, de repente, una disfunción eréctil, no pueden seguir gozando de su sexualidad. Algo que les comentaba a ellos es que ellos tienen cierto temor de comentar esas deficiencias, de repente con el médico, ¿no? Y es importante que ellos conozcan y vayan conociendo ellos mismos y vuelvan a reconocer su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que hoy día se ha explicado y esperemos que ellos poco a poco vayan tomando conciencia de la importancia que tiene su sexualidad para seguirla gozando a la edad que ellos tienen. Sí, bueno, lo que también comprendemos, usted nos está dando a entender que la sexualidad no solamente puede ser el contacto sexual, digamos, el acto sexual. ¿La sexualidad se puede expresar de diferentes maneras? Claro, la sexualidad no es solamente la parte física, la parte del coito, sino es la parte emocional. Como les decía, ellos, los que son casados, ¿por qué no sentarse o no echarse, abrazarse con el esposo? No es necesario el acto sexual, la penetración, no, al contrario. La parte emocional en la sexualidad influye bastante y nos ayuda bastante. El abrazo, un beso, un te quiero, un te extraño, estar echados de repente y abrazados viendo la televisión, el acariciarse, eso es muy importante. No solamente es el coito que se tiene que dar, sino es la parte emocional. El contacto físico de un abrazo, de un beso, por ejemplo. Bueno, los objetivos principales entonces de esta charla es motivarlos y romper con esos mitos que se tienen, ¿no? Claro, motivarlos y darles a conocer a ellos que hay ciertos aspectos que no tienen por qué limitarse ellos. Al contrario, tienen que seguir gozando de su vida, gozando de su sexualidad mientras estén con vida. Es más, se les explicó que el tema de alguna enfermedad no es limitación para que ellos pierdan su sexualidad, ¿no? Y ellos reconocen que efectivamente cuando tienen algo, creen que los limita para seguir teniendo su sexualidad. Sí, bueno, otra de las cosas también importantes que queríamos preguntarle a usted es, sobre todo, en esta situación, en este tiempo que se vive una vida totalmente agitada, el mundo está totalmente globalizado, hay muchos factores que no permiten o no les permiten al adulto mayor realizarse activamente en su sexualidad, ¿no? Justo lo que decían, ¿no? El tema, por ejemplo, económico, ¿no? El estrés, las preocupaciones, la falta de comprensión, limitan, limitan a que ellos sigan conociendo su sexualidad o sigan explorándose a nivel sexual, pero eso va a depender de ellos, de qué tanto ellos se dejen ayudar, ¿no? Como les decía, ellos presentan ciertos problemas emocionales, físicos, a nivel sexual, familiar, pero no lo comentan, o sea, no buscan la ayuda profesional. Y eso es algo que se quiere lograr, que ellos mismos busquen al profesional para ayudarlos a superar sus problemas. Y para ayudarse a superar estos problemas, también hay otros talleres también que pueden ser complemento de esta... Claro, hablamos, podemos trabajar un taller de sexualidad, un taller de habilidades sociales, un taller de manejo de estrés, por ejemplo, ¿no? Que es algo a ellos que a la edad que tienen, pues, todo les molesta, todo les estresa. Trabajar un poco el tema de la depresión, ¿no? Porque hay muchas personas que son viudas, que son separadas, ¿no? Y eso es importante. Hacerlos también sentir que todavía tienen esa capacidad todavía sexualmente, ¿no? De demostrar a su ser querido o a los semejantes. Claro, por eso les decía, la sexualidad no solo se transmite hacia la pareja, sino también hacia sus hijos, hacia su familia a través de un abrazo, de un te quiero, ¿no? De un te extraño. Entonces, esa es la idea, de que ellos vayan dándose cuenta y revalorando que ellos son importantes, que no por tener una edad mayor no tienen derecho a ciertas cosas. Bueno, creo que esta es la primera vez, creo que se ha dado este tipo de charlas aquí en el Centro de Adultos Mayor y creo que lo han comprometido a usted para que no sea la primera, si no haya muchas visitas más, ¿no? Sí, yo con ellos trabajo el taller de Educación Emocional y Memoria, los martes, por ejemplo, ¿no? Pero no se tocan estos temas porque no es parte de la currícula, pero sí con ellos cuando hay algún problema, cuando hay algo se conversa y se trata, bueno, al menos yo trato de ayudarlos, ¿no? Y sí, esperemos que estas charlas, pues, por lo menos se den de repente una vez cada dos meses, no solo para el aniversario, sino que se den cuenta que el adulto mayor necesita de seguir, que uno lo oriente, que uno lo guíe, porque ellos, pues, como han sido criados a la antigua, hay ciertos mitos, ciertos tabús que no los dejan de repente seguir creciendo a nivel emocional, a nivel físico y a nivel sexual. Bueno, para finalizar esta entrevista, algo que usted quisiera agregar al respecto sobre esta importante charla que se ha dado el día de hoy y también de la participación de los adultos mayores. Lo único que puedo decir es de que los adultos mayores tienen el mismo derecho que los niños, que los jóvenes, que las personas adultas. Ellos tienen derecho a vivir, a gozar, a disfrutar de su sexualidad, de su familia, de conocer gente nueva. Y no hay que negarles esa oportunidad, ¿no? Porque la sociedad critica mucho eso, ¿no? Critica mucho en que las personas viudas, las personas separadas, se vuelvan a enamorar o vuelvan a tener o a conocer otra persona, ¿no? Ellos tienen el mismo derecho que cualquier otra persona. Entonces, esa es la idea, que ellos se den cuenta de que están vivos y que son capaces de seguir consiguiendo cosas.